Buenos días amigos. El día de hoy vamos a estar preparando un encocado de canguerejos. Yo tengo aquí, lo que puedo conseguir aquí son patas de canguerejo, ¿no? No puedo conseguir los deliciosos canguerejos que son de Ecuador, pero lo mejor que yo puedo conseguir es aquí esto. No, he conseguido unas cinco, las he lavado bien, con cepillo y ya las tengo listas. Vamos a necesitar plátano maduro. Tengo aquí uno, he partido así, en unas tajadas pequeñas. También voy a estar colocando un poco de camarones, 12 o 20 camarones aquí bien lavados, quitados las venas. El coco, he comprado un coco pequeño, lo he partido así pequeños. Y aquí tengo el agua que he sacado del coco que lo vamos a necesitar para licuar. Media taza de pimiento picado, media taza de pimiento rojo también picado, una taza de cebolla paiteña o roja, un tomate mediano picado también en pequeños. Aquí tengo achiote en pasta, más o menos una media cucharada, dos dientes de ajo machacados, hierbitas, cilantro, perejil, aliños, ¿no? Comino, pimienta, orégano y sal al gusto. Y también vamos a necesitar aceite para hacer el refrito. En una paila o una cacerola grande que ustedes tengan para preparar el encocado, donde puedan entrar los cangrejos, ¿no? Vamos a hacer el refrito. Primero vamos a poner aceite, más o menos como unas 3 o 4 cucharadas. Aquí vamos a soltar la pasta de achiote, que vaya ya tomando color. El aceite. Y aquí vamos a empezar a soltar las cebollas. La cebolla roja o paiteña, como la conozcan. El ajo. Los pimientos. Rojo. Y verde. Y aquí vamos a darle un tiempo para que se vaya ya friendo. La cebolla se vaya transparentando y agarrando el color de la chor. Vamos a darle unos segundos. Miren, ya hemos dado unos minutos aquí. Aquí vamos a colocar los salinos, ¿no? Comino, pimienta, orégano, el polvo y sal. Todo esto va a ser al gusto. Entonces vamos a dejar aquí unos minutos que se vayan mezclando bien los sabores. Y no dejamos de mover. Mientras se va haciendo el refrito, lo que vamos a hacer es que vamos a licuar el coco. Ponemos todos nuestros pedazos de coco en la licuadora. El agua de coco. Y vamos a licuar. Miren, quería indicarles que no ha sido suficiente con el agua de coco que pusimos. Va a necesitar un poco más de agua para que se pueda licuar. Vamos a poner como un cuarto de taza más de agua, de agua regular. Y vamos a licuar. Miren, hemos ya licuado y queda así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cernir para sacarle toda su leche, ¿no? Y no nos descuidamos del refrito. Tenemos que estar todo el tiempo moviéndole, ¿ok? Ahora vamos a cernir este coco. Miren, aquí ya he cernido. Más o menos nos ha salido como unas dos tazas. Y este coco que queda aquí, vamos nuevamente a regresarle a la licuadora. Le vamos a poner un poco más de agua. Le vamos a adecuar y vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a cernir y sacarle lo máximo de leche que podamos al coco. Mientras tanto, no nos hemos descuidado del refrito. Y aquí vamos a poner el tomate. El tomate está pelado, ¿no? Vamos a poner... Y aquí vamos a dejar que el tomate se vaya perdiendo, se vaya diluyendo. Vaya sacando su jugo para luego ir poniendo los demás ingredientes. No dejamos de mover. Miren, ya el tomate prácticamente se ha ido diluyendo. Y aquí vamos a poner el... La segunda agua que escurrimos el coco, ¿no? Quiero indicarles aquí. Esta fue la primera agua y esta es la segunda. Entonces vamos a poner aquí. Esta es la segunda agua. Y aquí vamos a dejar que esto hierva y agarre bien el sabor de la cebolla y el pimiento. Vamos a darle unos minutitos que hierva. Unos minutos de dejar que todo se mezcle y coja los sabores. Si se les va secando, ustedes pueden seguir poniendo un poquito más de la primera... De la primera leche que sacamos del coco, ¿no? Así. Esto se les va a ir espesando, ¿no? Y vamos a necesitar un suficiente líquido para que se cocine el canguerejo. Entonces aquí voy a poner un poco más de la leche de coco. No mucho, ¿no? Nada más un poco. Miren cómo va quedando esto. Ya se ve delicioso. Y aquí ustedes tienen que rectificar sabores, ¿no? Le prueban a ver si falta un poquito más de sal, de pimienta, de orégano. Todo es al gusto. Para mí está bien hasta ahora. Y aquí ya vamos a poner... Si ustedes tienen canguerejos, es el momento de colocar los canguerejos. Yo, como puedo conseguir nada más estos acá, que también son deliciosos, pues lo voy a hacer con esto. Miren. Tratan de acomodarle bien para que se vaya cocinando todo. A ver, vamos a ver si se va a ir cocinando bien. Y ustedes aquí van tapando su cacerola para que vaya cocinándose ya con todo el vapor bien cerrado. Miren. Le dejé unos minutos aquí, más o menos unos cinco minutos. Y voy a ponerle los que están abajo para arriba. Y así tratar de que todo, todo se cocine. Aquí le vamos a poner un poco más de la leche de coco. Y vamos a poner los plátanos maduros. Y vamos a dejar que hierva otros minutos más. No puedo haber dejado cinco minutos más porque acuérdense que esto no hay cómo dejar que hierva mucho porque se vuelve cauchoso, ¿no? Tiene que estar en su punto. Lo que yo hago es que todo el tiempo estoy virándoles así para que se cocinen todo uniforme. Y ya casi tenemos listo. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a poner ya lo último que queda de la leche de coco. Y vamos a poner los camarones. Los camarones es nada más, se cocinan rápido. Y en cuanto ya estén los camarones, tenemos ya listo nuestro encocado de cangrejos. Miren, ya está el camarón. Hemos dejado aquí unos seis minutos exactamente. Ya está bien cocinado. Apagamos. No hay que dejar mucho tiempo cocinar el camarón, ¿no? Porque se hace cauchoso. Apagamos. Ponemos las hierbitas. Y ahora sí, vamos a ir a la presentación. Bueno, mis amigos, aquí ya tenemos la presentación de nuestro encocado de cangrejos. Como ustedes saben, yo no puedo conseguir los cangrejos del Ecuador que son tan deliciosos. Pero estas patas de cangrejo que yo encuentro aquí también son muy ricas. Estoy cumpliendo un pedido que me hizo una amiguita seguidora de mi canal. Pues aquí está ya cumplido su pedido. Cualquier sugerencia, comentario que me quieran hacer, pues bienvenido. Espero que hagan esta receta que nos ha quedado muy deliciosa. Si ustedes quieren, lo pueden hacer solo con el cangrejo o las patas de cangrejo. Yo lo he hecho aquí con camarones para que sea más delicioso. Y como siempre, no me queda más que agradecer por siempre estar pendiente de mis recetas. Y nos vemos en otro nuevo video. Muchas gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias por ver el video.